Muchos saludos, claro que sí, un placer. Estamos aquí desde una de las cocinas de mi restaurante Mesa 364 y vamos a hacer un pernil. Les voy a enseñar a cómo retirarle el hueso, sazonarlo y lo vamos a complementar con un chimichurri de cilantro local. Entonces, como pueden ver, esto es un pernil delantero, que quede claro. Ya tengo el hueso casi expuesto y lo primero que yo hice fue, cuando esto estaba unido, como pueden ver, esto estaba así, pues yo lo que hice fue que hice un corte sobre el hueso y luego dejándome llevar por el hueso, recosté mi cuchillo y fui retirando poco a poco la carne. Ahora termino de la misma forma, utilizando la misma técnica, utilizando en todo momento el hueso como guía y esto por supuesto para evitar que se nos quede carne pegada al mismo, pues vamos a hacer lo propio, ¿no? Retirarlo. El hueso, obviamente dejándolo, eso que va a hacer, pues nos va a dar mucho sabor, le va a dar más sabor a la preparación, pero a la hora de servirlo se torna un poquito más difícil, ¿no? Porque como está el hueso, pues a la hora de porcionarlo, pues se pasa un poquito de trabajo. Me gusta retirar el hueso porque, y lo van a ver más adelante, porque cuando lo vamos a porcionar lo que vamos a hacer es lasquearlo y ir para afuera. Así que termino de retirar el hueso, ¿ok? Ahí está. Y ahora voy a buscar por supuesto mi sazonador y más, una mezcla que tengo disponible en los supermercados de Puerto Rico con hierbas y especias, que le va a ayudar a darle un sabor increíble a su pernil. Al retirar el hueso, como pueden apreciar, estamos llegando al centro del pernil, al corazón, o sea, que vamos a poder dar más sabor a la preparación. Volteamos y vamos entonces a proceder a adobar por el otro lado. Agregamos siempre un toquecito de aceite de oliva y por supuesto yo agrego también un poco de mi ajo molido a esta deliciosa preparación. Vamos a masajear bien el pernil, ¿ok? Oiga, ingredientes locales, ingredientes frescos, luego de esto lo vamos a enrollar y ya yo tengo el horno precalentado a 375 grados, donde lo vamos a hornear por aproximadamente dos horas y media, ¿ok? Siempre empiezo a 375 y luego bajo un poco la temperatura a 325. 375 para sellarlo y luego entonces una vez se vio que cogió un poquito de color, terminamos de cocinarlo lentamente. Lo podemos amarrar y ya está. Así que voy a terminar de amarrarlo y lo llevo al horno. ¡Gracias! ¡Gracias! Como funcirosos 2 2 2 2 3 CC por Antarctica Films Argentina